El villarista nacional Christopher Tevez nos mostró toda su destreza. Ni siquiera intentamos jugar con él, pues para eso está Ramón Rodríguez. El pool se practica con... hay modalidades, ¿no? En mi especialidad juego con nueve bolas, en la cual tienes que meter las bolas a los huecos innumeradamente del uno al nueve. Puedes meter del uno al ocho y si tu contingante mete la última bola que es la nueve, te gana una mesa. Y juegan a carreras seis mesas, siete mesas, ocho. En las villas se juega pool, bola ocho, nueve o diez en Panamericanos o Nacional. Son con reglas diferentes y estrategias. La mesa es la misma, solo hay más bolas o menos. En bola ocho uno tiene que meter una por una en las buchacas, igual en las otras modalidades. El gran Christopher es casi perfecto y no suele fallar. Yo solamente tengo este y uno con el que quiebro, que también hace el salto, que es cuando te defienden puedes saltar la bola. Y un taco especial para que la bola blanca haga un salto en la mesa, ¿no? Es campeón panamericano y estos dos últimos años se ha logrado mantener como el número uno. Campeón bola nueve en Medellín. En Panamá también ganó otro Grand Prix, pero le falta derrotar a otro grande del Villar Nacional, Ramón Rodríguez. ¿Podrá hacerlo? ¿Crees que algún día le va a ganar? Claro, es muy posible. Tengo 25 años. ¿Qué te ha dicho? Que sí, claro, que soy muy joven, que tengo para bastante. Y a la edad que tienen los campeones en tres bandas o en pool, no se compara a la edad que tengo yo. Así que tengo un montón, un montón para entrenar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!